Tienen 8.600 especies y son los vertebrados más diversos del planeta. Son homeotermos, lo que dice que generan calor a partir del metabolismo, por lo que comen mucho y almacenan el alimento en unos órganos que se llama mucho. Poseen plumas que son hechas de una proteína, que es la misma de su piel, por lo que se dice que son organizaciones y son hielos, tienen una gran laboratoria que se quita aceite para que se quita el agua, para que se quita el agua. Los nuevos son livianos, son de trabajar y parar. Entonces, en este lugar, el tema respiratorio es adaptado para la contaminación, para la contaminación, porque como son de ámbito aéreo, pues necesitan a las negras como siguen. En esta vez de vibratorias que vuelan a 600, 600 de kilómetros, necesitan muchísimo aire, otros sacos aéreos. ¿Cuál es la verte de las imágenes de las microscopias? ¿Cómo además tienen pulmones y además sacos de aire? ¿Cómo los hemoglobitos además de los pulmones? Bueno, el sistema circulatorio, cuando son dos ventrículos para separar la sangre oxigenada de la desoxigenada, y necesitan gran cantidad de alimento, bueno, lo que ya dije, su alimento es variada, puede haber agua en carnetera, con grano, hierbas, entonces, lo que van a hacer esas aves es, como los hematros, que tenían moñecas, van a poner piedrecitas, en la fábrica fotográfica de las imágenes, para que se acuerden con los hematros. En la reproducción consiste, ahora sí que hay un preparo, el establecimiento del territorio, la organización de la pareja, el comportamiento del cortejo, el aparteamiento, la construcción de vidos, la incubación de los huevos, la alimentación de crías, y en el aparato de la productoria, una vez se le dice a la huaca, eso lo menciona para que... Y en la diversidad de aves, hay 27 órdenes, de estas órdenes, bueno, las clasifican, o ahora sí que se distinguen por las diferencias anatómicas, los comportamientos, el tipo de canto de las aves, y los hábitats que ocupan. Gracias.